que yo ni te odia Me dediqué a perderte Y no senté Última parte de Noticias Globo Visión Espectáculos, hoy primero de marzo un mes lleno de muchas o nuevas oportunidades y también de mucha música porque ya van a iniciar muchísimos conciertos en nuestro país, en nuestra ciudad capital en esta oportunidad de la mano de Invershow y para contarnos todos los detalles tenemos a Michelle Arenas, bienvenida, ¿cómo estás? Feliz noche. Gracias por invitarme a tu programa Bueno, queremos conocer desde ya hemos visto a través de las redes sociales algunos anuncios, a través de nuestras pantallas de Globovisión también, pero ya es oficial que vienen muchísimos artistas ahorita en el mes de marzo Ahorita iniciamos el mes de marzo primero tenemos una primera fecha de un íntimo con Alejandro Fernández el 23 en el Hotel Tamanaco y el 25 tenemos a Alejandro Fernández en el Poliedro ¿Por qué en esta oportunidad darle a este gran artista dos fechas, uno en íntimo y uno en el gran Poliedro de Caracas? Es para darle la oportunidad a todos y nosotros nos caracterizamos por cumplir los sueños de las personas y tenemos esta oportunidad de íntimo de aquellas personas que son súper fanáticas y lo quieren ver súper cerca Ustedes al empezar el año en esta oportunidad, el 2023 hacen como una evaluación de qué artistas son los más cotizados ¿Quiénes son las personas que más piden por ellos? ¿O cómo hacen esa lección de artistas? Sí, a través de nuestras redes siempre estamos monitoreando qué es lo que quiere el público venezolano y hacemos todo lo posible por eso nuestro lema es Solo y Merchol lo hace posible para cumplir ese sueño del venezolano ver a ese artista en vivo Y en esta oportunidad ¿Cuántas personas esperan tanto en el íntimo como en el Poliedro? En el Poliedro esperamos como 6.300 personas para tenerlo allí y en el íntimo solamente 300 Y han tenido una oportunidad de evaluar las instalaciones de hablar con el artista de los requerimientos porque a veces es bastante interesante lo que ellos piden Sí, vale O sea, en este caso Alejandro es súper sencillo, de verdad a él le encanta Venezuela Y su requerimiento ha sido o sea, sencillo, fácil, todo práctico Bueno, todo práctico También tenemos a Paula Alborán que es otro artista que se suma a esta gran cartelera de conciertos en nuestro país por lo menos en este mes de marzo ¿Qué nos pueden decir de él? ¿Es la primera vez que viene a nuestro país? Desde hace mucho tiempo que no viene y él viene nuevamente ahorita en abril que lo traemos, se va a estar presentando el 28 de abril en el Poliedro de Caracas Pero pudimos ver hace pocos días que se confirmó una nueva fecha Sí, el íntimo Ajá, pero en esta oportunidad ¿Fue tanta la receptividad? ¿Se agotaron las entradas? Así es, la venta ha sido una locura O sea, se ha agotado súper rápido ¿Y cuál es el proceso de selección entonces de Inver Show para los artistas? ¿Cómo hacen? Por nuestras redes como te comenté anteriormente hacemos encuestas cuáles son los artistas que más quieren ver y la gente interactúa y vamos viendo o sea, llevamos mucho tiempo preparando todas estas sorpresas para el público venezolano Y Pablo Alborán ¿Qué le puede mostrar de nuestro Venezuela luego de muchísimos años de no estar acá? Fíjate, él como tiene muchos años sin venir tenemos muchas sorpresas para él para que vea lo hermoso que está Venezuela y bueno, siga viniendo muchos años consecutivos ¿Pero ya las entradas están agotadas? No, todavía hay chance Todavía hay chance y lo pueden adquirir por www.mitiquera.com A ver, ¿qué otro artista tenemos por aquí? Tenemos a Sin Bandera y Jorge Celedón que es una mezcla bastante interesante Correcto, sí Estamos al día siguiente lo tenemos el 29 de abril en el Poliedro de Caracas ¿Cómo surge esta idea? De unir a estos grandes artistas y una mezcla bastante particular porque vamos desde el vallenato a lo romántico entonces esa noche hay de parada, de todo un poco De todo un poco, claro que sí Fíjate Ellos tienen una canción juntos Noel con Jorge Celedón y de allí dijimos bueno, ambos artistas dedican canciones al amor, al corazón porque nos sacamos el evento llamado Directo al corazón y unimos a ambas agrupaciones ¿Y ustedes fueron con esta propuesta? ¿Y ellos aceptaron? Ellos aceptaron Ellos encantados de volver a Venezuela de juntar, de hacer este evento y va a quedar espectacular A ver, ¿qué nos puedes adelantar de esto? ¿Cuántas horas se estará presentando cada artista? ¿Cómo será el manejo? Con unos de estos grandes exponentes de música Todo es sorpresa La idea es que invito a todo el público a que vaya y de verdad se van a sorprender Mira, pero no nos vas a adelantar nada No, todo es sorpresa Deja que todo sea sorpresa A ver, también tenemos entonces a Oscar de León y la Dimensión Latina que hace pocas semanas realizaron una rueda de prensa Ellos Bueno, Oscar estaba muy emocionado Lo vimos con lágrimas en sus ojos ver que iba a estar junto de nuevo con la Dimensión Latina Sí, este es un reencuentro de muchos años después que todo el público venezolano lo pedía la Dimensión Latina original y va a estar Oscar de León hicimos la rueda de prensa todos muy emocionados muy emotivos o sea, son muchos años y anécdotas que ellos tienen juntos y de verdad o sea, va a estar súper espectacular Y aproximadamente cada uno de los espectáculos ¿Cuánto es la duración del show? ¿Cuánto tiene estimado realizar en Invershow? Los artistas tienen muchas sorpresas Muchas sorpresas para todo el público y o sea, lo que te diga pueden durar una hora pueden durar mucho más porque todo depende de las sorpresas que ellos tienen Y cada uno de estos conciertos hay un, bueno por lo menos hemos conocido a un artista venezolano que va a estar dando la entrada por lo menos Lion Lázaro es uno Sí, correcto ¿Qué otros nos puedes adelantar? ¿O cómo se ve la invitación hacia Lion? Sabes que el género de Lion es salsa y él súper emocionado con la unión de Oscar y la Dimensión y nos pareció muy bien porque su performance es buenísimo entonces lo invitamos y él está súper feliz de participar en este evento ¿Pero será el único artista venezolano que irá presente en estos conciertos? No, hay otros pero es sorpresa ¿Pero será del género salsa? ¿Será más hacia el reguetón? ¿Qué nos puede dar? Nos vamos a sorprender de verdad que sí nosotros nos caracterizamos por hacer sorpresas hacer que el público venezolano se divierta se despeje del día a día y esté súper contento y la pase súper bien en el evento Tenemos fecha para marzo Tenemos fecha para abril y tenemos fecha para mayo Hay negociaciones de muchísimos artistas ¿Qué puede traer Inver Show para este 2023? Inver Show siempre en la temporada de vacaciones trae algo para la familia y esta vez traemos una sorpresa que tienen que estar muy pendientes en nuestras redes que lo vamos a estar anunciando muy pronto Y sabemos también que por Haití anunciaron que RBD vendrá a nuestro país y supuestamente en el 2024 ¿Ustedes estarán quizás apostando por estos artistas? ¿Traerlos ustedes? Todo es posible Todo es posible Bueno, recuérdenos por favor las redes sociales las fechas de estos conciertos invita a todo nuestro público de Glovisión para que no se pierdan a sus artistas favoritos porque Inver Show lo hace posible Tenemos el 23 de marzo Alejandro el íntimo el 25 en el poliedro de Caracas En abril tenemos el 27 el íntimo de Pablo Alborán el 28 en el poliedro de Caracas el 29 de abril tenemos a Jorge Celedón y Sin Bandera y el 12 de mayo tenemos a Oscar de León y la Dimensión Latina Estén pendientes de nuestras redes arroba Inver Show el Instagram, el Twitter arroba Inver Show y las entradas las puedes adquirir en la página de Mitiquera También antes de finalizar este programa queremos conocer que muchas bandas por lo menos estadounidenses tipo Metallica, Coldplay quieren hacer sus tours por Latinoamérica Inver Show también apostaría por este tipo de conciertos Claro que sí nosotros estamos dispuestos a todo y como tú dices solo Inver Show lo hace posible Bueno, allí lo tenemos entonces mucha música muchas sorpresas para este 2023 de parte de Inver Show muchísimas gracias por acompañarnos y por contarnos todos los detalles de estos conciertos que por supuesto los podrán disfrutar a través de las pantallas de Globovisión recordándoles las redes sociales arroba Espectáculos guión bajo GV y arroba Gaby Sierra cuídense mucho y que pasen una bonita noche chao cana y de oriente tierra de amores una florida donde vivió el Siboney donde las frutas son como flores llena de aromas y saturada de miel cana y de oriente y de oriente ¡Gracias!